Hola Javi, buenas noches. Es muy complicado cuando decías en la rueda de prensa previa que a vosotros nadie os regala nada, que para hacer un gol tenéis que sufrir y que el equipo siga regalando tanto en la zona defensiva. Sí, pero bueno, hoy fue un partido bastante completo. Creo que el equipo va a tener una progresión respecto a los partidos. Hoy creo que tuvimos un inicio bueno, interpretamos bien, metimos el gol, luego no nos metimos atrás. Creo que el equipo salía, apretábamos alto cuando teníamos que apretar y salíamos con mucha facilidad. Y bueno, es cierto que cometes el error del penalti en esa pérdida, pero bueno, en el descanso les dije cabeza arriba que había que seguir igual. Segundo tiempo salimos muy bien, metimos el gol y creo que hicimos todo para ganar el partido. Luego, es cierto que nos empatan ahí en una acción que cuando estás ahí pasa lo que pasa. Se resbala Sergio, luego te filtra un balón ahí y Luis le va a caer para encima al que no le tiene que caer. Pero luego el equipo hizo todo por ganar y hoy estoy contento porque creo que el equipo dio buena imagen y sobre todo hay jugadores que hoy ya dieron un nivel que buscamos. Hola Javi, el equipo tiene cierta mejoría pero no acaba de salir de abajo. Supongo que importante para ti es ganar un partido cuanto antes, ¿no? Esta próxima semana dos partidos. Sí, está claro que hoy ganabas y te ponías ya ahí con 5 a 3 de salir, pero como te digo, nosotros tenemos que seguir reforzando la idea, tenemos que seguir creyendo en esto y estoy convencido que dan muchísimo, que dan más de 100 puntos prácticamente y lo que tenemos que hacer es seguir siendo bloque. El otro día fueron 60 minutos, hoy tuvimos mucho más tiempo mejor y nada, los errores, estoy convencido que con el tiempo se van a solventar y estoy muy tranquilo, muy tranquilo porque viendo al equipo hoy me genera confianza de cara a los siguientes partidos. Hola Javi, buenas. Por semana comentaste que el otro día tras el gol de la Ponferradina el equipo se vino abajo anímicamente, que incluso en las caras de los jugadores se podía ver como que ese partido se iba a perder. Hoy, tras los goles, el equipo no se vino abajo, se reízo y me imagino que eso es un buen paso adelante en ese aspecto anímico. Sí, después del gol que fue en el 37, creo que hasta el descanso no pasó nada y luego en el descanso hablamos y el segundo tiempo salimos muy bien. De hecho, yo creo que salvo el tramo que el Zaragoza modificó la estructura y pasó a jugar 4-2-3-1 cuando sacó a Pombo y a Alex, nosotros ahí sí que es cierto que nos costó un poco ajustar eso, que fue cuando empataron, pero bueno, luego nosotros con los cambios acabamos en campo de ellos y sacando mucho balón parado y metiéndolos ahí, entonces estoy contento por eso, porque a cada golpe que nos dieron el equipo se levantó y esa es la actitud y nosotros lo que tenemos que hacer es seguir trabajando, mañana recuperar bien, porque esto sigue y el miércoles tenemos otro partido importante en Tenerife. ¿Cómo has visto a los jugadores ahora al acabar el partido? ¿Había gestos de rabia, de impotencia por no conseguir esa victoria? ¿Cómo los has visto? Bueno, estaban dolidos por un lado y contentos por otro. Yo les felicité al acabar el partido a todos, les dije que este era el camino, que la cabeza arriba y hoy jugamos contra un equipo que venía en una NK buena con jugadores de mucho nivel para la categoría y el equipo jugó de tú a tú y para mí fue superior prácticamente todo el partido. Entonces tienen que estar contentos y lo único que tienen que hacer es seguir trabajando porque a la larga van a llegar los puntos y lo que tenemos que tener ahora es fuerza para seguir trabajando y un poco de paciencia porque, oye, no se sale de ahí. Cuando te metes allá abajo no es fácil salir y estamos en proceso de trabajando para salir. Buenas, Javi, en directo para el Tiempo de Juego Asturias. ¿Qué le falta a este equipo para ganar? Bueno, pues, ¿qué le falta? Pues, le faltan dos cosas. Le falta una, no cometer esos errores porque hoy con 1-0 todo el mundo veía que el partido estaba para el 2-0. Si aguantamos un poco más 1-0 el Zaragoza tenía muchos problemas en la transición ataque-defensa, se estaban partiendo mucho, les estábamos llegando con muchísima gente ahí pero, claro, una vez que nos empatan ya se ajustan y nos falta eso, cometer menos errores y luego otra, pues, bueno, tener un poco de suerte. El segundo gol llega en un momento ahí crítico para nosotros, es la única situación clara, clara que tiene en el segundo tiempo, es ahí una acción que tuvieron también por fuera que tiraron a la red ahí de Nereo y, bueno, pues, esas dos cosas. Pero trabajando como lo estamos haciendo, las victorias van a llegar y lo que hay que hacer es seguir trabajando y, sobre todo, no venirse abajo. Yo me voy contento por eso porque el equipo a cada golpe se repuso y en esta categoría eso es muy importante. Y me gustaría, Javi, que valorases la actuación de Alfredo Ortuño, son siete goles en el equipo que va golista de la categoría. Sí, la verdad que poco que decir de Alfredo, ¿no? Nos da muchísimo, no solo los goles, nos da mucho trabajo, nos descarga mucho el juego y Alfredo va a meter muchas, va a meter muchas porque nosotros al final vamos a ser un equipo que va a ir a campo contrario, que va a intentar generar siempre ocasiones, que vamos a mirar portería rival y, bueno, pues, el tener un jugador como Alfredo nos da mucha seguridad para un poquitín solventar los problemas que tenemos ahí en zonas defensivas y, bueno, pues, contento por Alfredo y seguro que, como siga así, va a batir el récord. Hola, míster. 12.500 hoy en el estadio, que han parecido 25.000 de lo que ha apoyado la gente al equipo, ¿no? Han aplaudido hasta los errores, lo decía ahora Víctor. Sí, la verdad que la afición, puedo decirle, empujándonos así, a mí me duele también por ellos porque sé que lo sienten, sé que no es fácil para la afición del Real Oviedo verse ahí abajo en segunda división y nosotros lo único que intentamos es eso, de brindarles una victoria porque sé que una vez que saquemos esa victoria va a haber una comunión entre afición y equipo todavía mayor y, bueno, pues, decirles que tengan un poco de paciencia, que nos sigan apoyando así, que quedan muchísimos partidos en el Tartiere, creo que quedan 17 partidos aquí y esos 17 partidos, esto tiene que ser una caldera y cada partido tenemos que ir de la mano para sacar tres puntos que todos van a ser importantes. Te quería preguntar por el cambio de Lucas, bueno, se queda Sangali como lateral derecho, tiene la tarjeta amarilla, te pregunto si es porque Lucas tenía algo o si es una decisión técnica para buscar algo por esa banda derecha. No, intentamos, ahí estaba Pombo y nosotros Pombo al final no tiene mucho recorrido, Pombo es un jugador que para arriba va muy bien pero para abajo no le cuesta y lo que intentamos con Marco es intentar, carril entero para él, meter a José a partir de ahí con dos puntas a ver si en ese momento les desajustábamos un poco a ellos porque estaban con confianza, con Sangali y todo el carril, José con Ortuño y meter a Borja por dentro, que estuviera ahí a espalda de los pivotes de ellos. Luego es cierto que hubo un momento muy muy bueno, que ellos se desajustaron por completo cuando hicimos los cambios, pero bueno, luego al final ya intentamos con Joel de Fresco hacer daño por aquel lado y bueno, creo que tuvimos situaciones, Marco y yo sacaron muchísimos centros, sobre todo Marco y bueno, pues nos faltó él tener un poco de fe igual ahí en la última línea para meter y si algo negativo también tengo que decir es el balón para un equipo como el nuestro, no puede sacar tantos córneres y tantas faltas laterales y no hacer daño, esa es una asignatura pendiente que tenemos y tenemos que seguir trabajándola para hacer muchos goles de esa manera. Vamos terminando, mañana vuelvo a hablar, o sea que... ¿Qué tal Javi? Sé que es injusto individualizar en futbolistas, que a los entrenadores nos gusta pero yo no sé si has podido hablar con Cristian Fernández, si te ha transmitido algo o que le ha transmitido tú. Bueno, yo estaba enfadado al descanso, estaba enfadado, de hecho mandé a Lola a calentar porque estaba enfadado con él, porque bueno, pues creo que ese error te penaliza pero creo que si algo ya ha tenido Cristian ha sido que ha demostrado que es un futbolista de Liga de Fútbol Profesional, que tiene muchos partidos y no es fácil cometer ese error y luego el segundo tiempo con dos delanteros como Luis Árez y Diamena hacer el segundo tiempo que hizo entonces bueno, yo en el descanso sí que lo apreté, en el descanso pues bueno, hablamos él me dijo que quería seguir jugando, que no quería tal, yo le dije que al final el fútbol tiene esas cosas creo que hoy ha demostrado eso que nos ha dado y bueno, pues lo que tenemos que hacer es solventar esos errores porque él mismo al descanso pidió disculpas porque sabe que se confundió pero bueno, mira el segundo tiempo que hizo, me alegro mucho por él porque oye, al final es un jugador que lleva tiempo aquí es un jugador que siente esto y pues seguro que va a ser importante para sacar la situación adelante